¡Adiós! 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 La libertad es destruir, no nos debes pensar Y a mí somos sin veras Se arruinan con tu pie, es demasiado ser el mismo Paso 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Cómo poder amanecerlo? Si no puedo ser ¿Cómo expresarlo sin sentido? Eso no puede ser Es imposible de lograrse, es una visión, es la razón de la vida Es cruzar en soledad, es revivir el corazón Es caminar sin libertad, es destruir lo que no está Y ahora eso si miras en mí, es demasiado ser el mismo Gracias